En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Recibo un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy jueves 11 de mayo. De esta manera vamos a iniciar la nota más resaltante hasta el momento y es que Brian Pineda es un bombero venezolano que vivió de primera mano la tragedia donde un arrollamiento acabaría con la vida de varios migrantes nacionales en Texas, sobrevivió y ayudó a varias víctimas. Brian Pineda es un bombero venezolano que vivió de primera mano la tragedia donde un arrollamiento acabaría con la vida de varios migrantes nacionales en Texas, Estados Unidos. Los téticos relataron que Brian no dudó en atender a varios de los heridos que dejó el incidente. En ese sentido usó sus conocimientos de paramédico y brindó primeros auxilios a los lesionados. Qué alegría ver el pelo vivo, ver lo que está bien. Como pude, le rompí a él la camisa, le enrollé, vi un zapato tirado, le quité el cordón, le hice otra vez y así ya yo sé que yo lo viví estable. Algo que sí me partió el alma fue que alguien estaba levantando la mano, pidiendo ayuda acá y a lo que yo voy a tocarlo, ya no estaba aquí, ya se había ido. El incidente, un hombre llamado Jorge Álvarez arrolló a un grupo de 18 migrantes, en su mayoría venezolanos. En el lugar murieron ocho personas, mientras que otras se mantienen internadas en centros de salud de Brooklyn. Estados Unidos anuncia que negará el asilo a migrantes que pasen por un tercer país. Estamos dejando muy en claro que la frontera no está abierta, que los cruces irregulares son ilegales y que aquellos que no son elegibles para ser admitidos serán devueltos rápidamente. No escuchen las mentiras de los contrabandistas, esto es lo que les va a ocurrir, van a ser devueltos. Hoy, junto con el Departamento de Justicia, estamos generalizando una nueva regla para alentar a las personas a utilizar los canales disponibles, legales y organizados para llegar a los Estados Unidos. Se presume que aquellos que no utilicen estos canales para ingresar a Estados Unidos son ineligibles para recibir asilo. Esto nos permite a Estados Unidos y nos permite a nosotros expulsar a individuos que no hayan podido demostrar un temor legítimo de persecución en su país. Quienes no sean ciudadanos solo podrán refutar esto en condiciones muy limitadas. Por ejemplo, si han utilizado los canales legales o han pedido asilo o protección en otro país por donde hayan tenido tránsito y les haya sido negado. Esto entrará en efecto una vez que el título 42 expire mañana a las 11.59 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! El candidato del Partido Político Primero Justicia, Enrique Capriles, sostiene que es necesaria la logística del Consejo Nacional Electoral para garantizar una participación masiva en la elección primaria del próximo 22 de octubre convocada por la Plataforma Unitaria Democrática. En una transmisión el miércoles en sus redes sociales, Capriles insistió que el sector mayoritario de la oposición que participara en la primaria no debe prescindir del uso de la logística del CNE. Recalcó que la contienda interna de oposición debe ser lo más parecida a lo que considera será la elección presidencial del 2024. De esta manera, hacemos la primera pausa en la emisión estelar de ese noticiero que pase transmitido por acá por Falconiña Televisión. Quédense ahí, que al regreso continuamos con más información. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y Hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y Hortalizas Santo Niño, al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y Hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento, en sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita, y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo, consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería, y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Alí Primera, para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Alí Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido, te esperamos. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Estamos tú que nada, somos Falconía. Amigos, y seguimos con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que George Álvarez, el hombre acusado de atropellar con un vehículo, a un grupo de personas y matar a ocho de ellas, el pasado domingo en Brooklyn, Texas, tenía rastros de cocaína, marihuana y otras sustancias en su organismo, según reveló la policía en notas de Univision. George Álvarez, el hombre acusado de atropellar con un vehículo, a un grupo de personas y matar a ocho de ellas, el pasado domingo en Brooklyn, Texas, tenía rastros de cocaína, marihuana y benzodiazepinas en su organismo, según reveló la policía en notas de Univision. Martín Sandoval, investigador de la policía de Brooklyn, explicó que este primer informe toxicológico a Álvarez fue preparado por el Hospital Regional del Valle, al cual fue llevado tras el accidente, pero que no detalla los niveles de las drogas en el torrente sanguíneo. Indica que habían varias cosas en la sangre del señor Álvarez, especialmente están diciendo que era cocaína, marihuana y varias otras sustancias controladas. ¿Se estaría descartando que fue intencional? Sí, se puede decir eso que estuvo intoxicado en vez que intencional. Madre del ex 6PC arrollado en Texas, pide la repatriación del cuerpo de su hijo. Buenas noches, mi nombre es Gloria Pérez, madre de Richard Alejandro Bustamante, mi único hijo, quien fue uno de los caídos en la tragedia de Texas, el día 7 de mayo. Llegar a hacer esa meta el día 5 de mayo, donde él adquirió su boleto, con ninguna complicación, todo perfectamente con sus documentos, y aceptado, como rigiéndose por las políticas allá hacia los inmigrantes. Y bueno, yo pido por favor, él también tiene una hermana por parte de su padre, donde ella también está haciendo la solicitud, ambas estamos haciendo la solicitud, de que el cuerpo de él se ha traído aquí a nuestro país Venezuela, y de los demás afectados que son de aquí también, de buen estado portuguesa. Por favor, pido el apoyo de quien le compete, de quien me pueda ayudar, por favor, yo quiero tener el cuerpo de mi hijo para darle su sepultura como es. El presidente Nicolás Maduro acusó a Joe Biden de saquear a Venezuela con licencia de Citgo. Una carta que el gobierno de Estados Unidos manda entregándole todos los activos de la empresa Citgo y todo el dinero de Venezuela en el exterior a un grupo de partidos políticos de la oposición de la plataforma unitaria de Venezuela, para que lo puedan vender, negociar, hacer y deshacer lo que les dé la mismísima gana. Esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón. No se atrevió Donald Trump a hacerlo y este gobierno de los Estados Unidos se ha atrevido. En carta fechada el 7 de abril, ustedes saben que el presidente Gustavo Petro convocó una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela. De esos 20 gobiernos hubo consenso en la gran mayoría, más de 17 gobiernos, en pedirle al gobierno de Estados Unidos allí sentado que levantara todas las sanciones sobre Venezuela, pero ya ellos habían entregado la carta. Quiere decir que ellos cuando asistieron a la conferencia internacional de Bogotá, la delegación del gobierno de Estados Unidos, ya sabían que habían hecho la trastada más grande, la apuñalada más grande que se le haya metido a Venezuela, robándole el principal activo que tenemos en el mundo y que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. No le pertenece a este puñado de partidos políticos, de politiqueros. Los dueños de esa empresa es el pueblo de Venezuela a través de PDVSA. Y lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden es uno de los robos, uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo y nosotros lo rechazamos, lo repudiamos y lo enfrentamos también con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela, que repudie y rechaza este tipo de acciones descaradas de robo. De esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram.com.br para más información. ¡Venimos! 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 A Falconía, al pionero de la televisión regional TV, el estado Falcon. Hoy en su cumpleaños le deseo muchas bendiciones, que sigan los éxitos y que sigamos formando y construyendo conciencia y valores en la sociedad falconía. Hola, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Giancarlos y desde Medellín, Colombia, le envío mis más sinceras felicitaciones a todas las familias de Falconía y bueno, deseándole que cumplan muchísimos años más. Las palabras no sustituyen un abrazo, pero sí sirven para desearles mis más sinceros deseos y cumpleaños. Ya son 24 años. Feliz cumpleaños, Falconía. Hola, felices 24 años, Falconía. Has sido y seguirás siendo el hogar y la escuela de muchos. Felicidades. Hola, feliz aniversario número 24, Falconía TV. Por acá, Miguel de Serpa. Gracias por hacerme parte de esa empresa durante 10 años como administradora. ¡Guau, Falconía! Definitivamente la casa grande que nos cambió la vida a todos, que nos marcó para siempre. Feliz 24 aniversario para nuestro canal. Falconía, te amaré infinitamente. Y que esa luna plateada brille en su luz. Y los 24 años haciendo televisión regional para toda su gente en Paraguay. La querida Falconía Televisión, canal 6 de Intercable, está cumpliendo 24 añitos. Felicitaciones al querido Gustavito y a toda la familia de Falconía TV. Hoy, 4 de abril, esta planta televisiva cumple 24 años. 24 años que suena fácil, pero para llegar hasta acá se pasa por mucho. Es por ello que deseo que Falconía TV siga cumpliendo muchos años más para que siga informando y llevando todas esas noticias a todo el pueblo falconiano. ¡Felicidades! Quiero felicitar a mi familia de Falconía Televisión, que no llega a 24 años dándole dicha y felicidad a todo el estado falcón. ¡Se me cuida! ¡Felicidades! 24 años de Falconía Televisión, la mejor televisión regional. ¡Felicitaciones! ¡24 años está cumpliendo hoy Falconía! ¡Felicitaciones! Mi casa desde hace 18 años. ¡Los quiero mucho! ¡Que me los bendiga! Y hoy Falconía Televisión cumple 24 años al aire. Gracias por permitirme ser parte de su historia. ¡Feliz cumpleaños, Falconía! ¡24 años! Realmente, ¡qué felicidad! ¡Qué orgulloso me siento de formar parte de este equipo, de esta familia que logramos hacer durante tanto tiempo! De verdad, estoy muy feliz, 24 años. Este numerito como tal todavía a mí no me hace mucho ruido, porque a mí el 25, a partir de hoy, es una meta. Y la vamos a lograr. De verdad, toda la gente que pasó por Falconía, la gente que hoy por hoy mantiene vivo nuestro canal, un millón de gracias. Cuando hablo de la gente que nos mantiene vivos, estoy hablando no solamente de la gente que nos acompaña aquí adentro, a Kiel, a Kelly, a Nati, a Iván, a Gray y todos aquellos que pasaron, sino a ustedes. A ustedes que siempre han estado con nosotros y que nunca nos han abandonado. De verdad, un millón de gracias. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo! En Johan Car, premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería, participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Johan Cars para premiarte. Hotel Santillana Sui, un paraíso en Paraguay para descansar y disfrutar. Habitaciones confortables. Con salones para reuniones especiales. El área de la piscina para estar en familia. Comedor para saborear nuestra gastronomía. Todo en un solo lugar, con vigilancia a las 24 horas. Visítenos en la calle España, esquina Los Caracas, con Jofre Paul Haten, sector Santa Fe, punto fijo. Oxelago, punto fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxelago, punto fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como Licenciatura en Procesos Gerenciales, Licenciatura en Turismo, Derecho, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? En materia regional tenemos que Cariuruana celebra el Día del Artista Plástico. Con la presencia del alcalde bolivariano, habló el Petit, el Contralor Municipal Licenciado Carlos Narváez, el presidente del Instituto Municipal de Cultura Cariuruana, Lubén Martínez. Este miércoles 10 de mayo se celebró el Día del Artista Plástico en honor al natalicio de don Armando Reverón, junto a Cultures y Cultoras de Paraguay. Las autoridades presentes desplegaron la cinta dando por inaugurada la exposición entre pinceles, en francés entre pinceles, con la participación de 26 obras expuestas en la Galería Julio Colmenares del Ateneo Rubén y Magel Padilla, que se extenderá hasta mediados del mes de junio. La organización y producción de la muestra estuvo a cargo José Gregorio Hernández y los curadores Genevi Solis, Ángel Ventura y Orlando Salero. Con la presencia del alcalde bolivariano, Evel Petit, del presidente de la Hidrofalcón, Eli Cardenal I, de la presidenta de Consecario Urbana, Sabrina Leal, equipo de servicios públicos de la alcaldía de Hidrofalcón, Samir Gómez, presidente de PS Construcciones, miembro del equipo político municipal del PSUV, comisionada de la Perroquia Norte y el Poder Popular, se dio inicio a los trabajos de recuperación de la estación de bombeo La Salineta, del eje Las Piedras, donde se procedió a realizar la inspección a las tareas de saneamiento y descongentamiento del sistema de drenaje, acciones que se realizan dando cumplimiento a los escuerdos establecidos en reunión con los voceros comunitarios en el marco de la planificación del plan de gestión Cari Urbana-Bella. Durante este abordaje estuvieron presentes Doraida Romero, de la UBCH, Hergioli Roja, jefa de la comunidad de La Salineta, junto a la comisionada Gregoria Hernández. El gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas esta semana. Reinician operaciones marítimas con Curaçao, se abre nuevo ciclo de relaciones comerciales entre Venezuela y la isla carebeña. Gobernador de Falcón, orador de orden en 200 años del Consejo de Guerra de los Taques. Décima octava edición de la Feria Internacional del Libro, Capítulo Falcón, abre sus páginas del 16 al 19 de mayo. A menos de un año de su lanzamiento, Bricomiles ha recuperado 278 escuelas en Falcón. Fonatel orienta y revisa estatutos de emisoras comunitarias. Más de 2.000 propuestas en primer encuentro regional de estructuras de base del PSU-Falcón. Entregan mejoras en iglesia, casa parroquial y plaza de Yaracal. Gobierno nacional y regional dan respuestas inmediatas en Gabinete Comunal Social de Sumurucuario. De esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que va a ser transmitido por acá por Falcón y a Televisión. Quédense ahí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falcón y a. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. ¡Gracias! Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo. Porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Johan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Johan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. En transmisión, falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tú que canal, somos falconía. Cumpliendo compromisos con el pueblo falconiano, el gobernador Víctor Quellar entregó los trabajos de rehabilitación del 6 y de macanillas del municipio Petit. Alrededor de 123 estudiantes fueron beneficiados con la transformación de ambas unidades educativas, las cuales constaron de labores eléctricas, sustitución de techos, pintura y permeabilización, climatización, trabajos en la cerca perimetral, ampliación, entre otras labores, ejecutadas entre las brigadas comunitarias, militares de educación y la comunidad organizada. Clarke resaltó que fue una labor intensa de un año, que un 10 de mayo, Día de la Rebeldía e Insurgencia del Sambo José Leonardo Chirino, lograron cumplir este sueño de los niños y niñas de la patria. Conmemoran los 228 años de la gesta emancipadora de José Leonardo Chirinos en Falcón. Concesión especial de la Cámara Municipal de Petit, autoridades regionales municipales y poder popular, rindieron tributo al Sambo José Leonardo Chirino, en ocasión de conmemorarse los 228 años de su gesta libertaria y Día de la Afro-Venezolanidad. El acto celebrado en la localidad de Macanillas de la Sierra Falconiana, estuvo encabezado por el gobernador Víctor Pilar, la alcaldesa Yoneida Chirinos, concejales y concejales, pueblo productor, así como los demás integrantes del gabinete ejecutivo. Al tomar la palabra, el primer mandatario regional reflexionó en cuanto a los hechos liderados por el Sambo venezolano, el cual contribuyó y a la independencia definitiva de la patria. Un hombre fue denunciado y posteriormente detenido por funcionarios de Policaria Urbana, tras amenazar a su pareja con un machete y una piedra de regular tamaño. De acuerdo con la información proporcionada por la superioridad del Cuerpo de Policía Municipal Bolivariana de Caria Urbana, en las personas José Lugo y Héctor Medina, el sujeto en cuestión quedó en las órdenes de la Fiscalía número 16 del Ministerio Público, con competencia en materia de violencia de género. El ahora privado de libertad cuenta con 37 años de edad y reside en la calle José Facamejo del sector universitario. De esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Quédense y que ya regresamos con más información. En Transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistolas, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada. Distribuidora Besada. Besada 2. Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos. Siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada. La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más porque en Johan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Johan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Johan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Johan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Johan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. Seguimos con... ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Ya estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Estelar. A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del Noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Una de las enfermedades a las cuales la persona mayor le tiene mucho temor es la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día se considera que es un problema social porque además de afectar a la persona, involucra a los familiares directos, los cuales deben ocupar mucho más tiempo en la persona adulta mayor con esta condición. A través de los cambios que hemos tenido con la alimentación, con el transcurrir de los últimos 70 años, se ha visto que esta enfermedad está apareciendo en personas más jóvenes, pacientes hasta de 55 años en adelante, pueden tener un deterioro cognitivo que sugiera que van a padecer de esta enfermedad en un futuro. Es por eso que hacer un diagnóstico temprano, precoz, de esta condición mejora la expectativa de calidad de vida en el paciente y más con los tratamientos que están saliendo hoy en día, por lo menos la Federación Americana de Drogas aprobó el año pasado de forma de emergencia un producto que mejora hasta un 30% la progresión de esta enfermedad. Otro estudio que se fue la semana pasada en el Instituto de Enfermedades Neurovegetativas en Boca Ratón, Florida, dirigido por un doctor que se llama Christine Grill, orienta a que oftalmólogos capacitados hagan un buen fondo de ojo y evalúen la periferia de la retina y el nervio óptico porque están relacionando los cambios por los cuales se produce la enfermedad con cambios tempranos en el fondo de ojo. ¿Qué significa esto? Que personas pueden tener un deterioro cognitivo leve, el oftalmólogo le hace un buen fondo de ojo, evalúa que no tenga esa condición que se da ante el paciente presentar síntomas y si se le aplica esta medicina el paciente va a tener un 30% de posibilidades de que esa enfermedad no progrese. Muy interesante ese estudio, eso en conjunto con una doctora neurocirujano también de la Universidad de Florida. Es muy interesante. Algo interesante también que me llegó la semana pasada, una paciente con anorexia nerviosa, tuve que referirla de forma emergente al psiquiatra. Y por supuesto, había que ajustarle su tratamiento, su nutrición, darle las calorías necesarias. Recuerde que la anorexia, la muchacha se ve gorda, está flaca y se ve gorda y se mete para vomitar, generalmente es en la mujer, muy pocos casos se ven en los hombres. Y esto se debe básicamente a las benditas redes sociales. Nos han cambiado mucho los canones de belleza, los patrones de belleza femenina han cambiado. Antes, si nosotros vemos, la mujer con la evolución era gordita, eso era lo que le gustaba al hombre. Y con el transcurrir del tiempo, ahorita tienen que ser flaca, con una cintura hecha con corset, como en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, a principios del siglo XX, donde usaban corset y la cintura era de menos de 50 centímetros, se puede decir, a fuerza de apretarse. Hoy en día lo hacen, pero de forma quirúrgica. Y los senos voluptuosos, si nosotros evaluamos en la escultura esta de Miguel Ángel, creo que hay una foto que se va a publicar ahí, fíjense el patrón de la mujer bonita que había cuando el renacimiento, una mujer normal, como debe ser una mujer flaca, con sus mamas desarrolladas, una cintura más o menos agradable. Y fíjense cómo los canones de belleza nos han cambiado ahorita, donde la mujer tiene que tener un labio voluptuoso, unas mamas gigantescas, una cintura fina, y unas pompis bien definidas a fuerza de cosméticos. Que no lo critico, pero cada quien tiene su forma de evaluar. Pero sí, estos patrones de belleza cambian la conducta alimentaria en niños, y ocasionan este tipo de problemas de anorexia. Una noticia muy importante que quiero hablar es cómo la hipertensión arterial sigue dando boom, porque a veces el paciente hipertenso amerita dos, tres, hasta cuatro atnihipertensivos. Hoy en día están probando en el sistema relina-gintensina-aldosterona, es donde está básicamente la acción de la mayoría de los medicamentos que está usando. Y es ahorita que se empieza a evaluar la aldosterona, es una hormona que se produce, que produce que haya mayor retención de agua, mayor retención de sal, y eso aumenta la presión dentro de las tuberías por donde circula la sangre, y empeora, además de que estimula la inflamación crónica en el paciente. Y aparentemente, allá es donde va el tratamiento más adecuado de la hipertensión, que es bloqueando la acción de esa hormona testosterona. Ojalá que esos estudios salgan y que llegan al país esos medicamentos rápidamente, porque son medicamentos que bloquean la formación de la aldosterona, por un lado, y además otros que bloquean la acción de la aldosterona en la célula para que no se produzca retención de agua y retención de sal, que es lo que aumenta más la presión arterial. Esto va a llegar en un futuro, si Dios quiere, en nuestro país. Y algo interesante también con la hipertensión arterial es que se le ha hecho un estudio donde más del 80% de los pacientes con hipertensión arterial tienen disminución de la vitamina D. Por eso es que todo paciente también con hipertensión arterial debe tomar suplementos de vitamina D, mínimo 2.000 unidades al día, además de sus baños de sol. Bueno, esta semana es todo. Dios me los bendiga. Hasta la semana que viene. Soy el doctor Roger Saavedra. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa de hoy jueves 11 de mayo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como rafaelgenetv para más información y en mi cuenta personal como arrobagracemarpisonavas. Aquí les saluda Grace Marnavas. Hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.